...y algo de Compostela. 80 personas muertas y más de 140 heridas. Llevan meses ocultando datos que conocían. ¿Usted recibió estas alertas? Si las recibió, ¿se las contó alguien del Ministerio? ¿Qué le dijeron los técnicos? O aquí hay una auditoría de técnicos independientes o no se pueden auditar ustedes a ustedes mismos. La Comisión de Investigación de Acidentes Ferroviarios, que si bien está inscrito al Ministerio de Fomento a través de la subsecretaría, goza de total independencia. Yo para allí, de aquel día, de aquella reunión con ella, salí muy satisfecho, muy contento y orgulloso de mi ministro de Fomento. Orgulloso, no se engañó. Usted tendría que haber empezado pidiendo disculpas a los españoles y anunciando que no le queda un día más en el Ministerio de Sanidad. El ministro de Fomento era entonces PT Blanco y quería vender políticamente la realidad, la inauguración. Ha tomado la atención, y yo no quiero señalar a nadie, Dios me libre, las declaraciones que hizo el otro día el maquinista en un plató de televisión. Ha dicho, no me siento culpable y no tengo mala conciencia. Y yo digo, allá cada cual con su conciencia. El ministro de Fomento era entonces PT Blanco y quería vender políticamente la realidad, la inauguración, y que había una vez funcionando entre Madrid y Galicia, cosa que no es verdad, no existía, y por eso se produjo el accidente. Las víctimas recuerdan las veces que Blanco aseguró como ministro que la línea era segura, mientras presumía, de cómo se adelantaban los plazos de ejecución de la hora para poder inaugurarla antes de abandonar el gobierno. En la política y en la vida hay que dar la cara, y dar la cara significa en muchos casos decir, mi tiempo pasó ya, mi tiempo pasó ya.